1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Eso no está deィrrqueda ¿Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Yo? ¡Suscrí��고! Echó el molde Dijo que lo sacaba Ça viene seco el aluminio ¿Qué está pasando? Cojo Molde y me quemo Le vamos a poner más carbón Porque se está medio apagando Llego vamos Porque me estoy muy en vivo Con ese, ¿no? Échale toda la bolsa Acá al rato andamos más batallando Y me duele los nervios Porque te dije, écharle todo Estoy llorando un poquito Y a tapar Y ahora si nomás tapemos Y ahora sin 5 minutos está todo Porque ya está de residuo Pero le hace falta Cucharita y el cucharaz hace su próxima aparición Ahí está tu pinche caca, güey Digo que se escuche Escucha, escucha, cállate Escucha Acerca un poquito el teléfono Sí, ahí hay No, aquí ya No, es que no se escucha No, ni yo lo escucho Pero, güey Por eso no conviene Por eso no conviene Unir latas, güey Y agarro así en esquinado Más arriba Más arriba, más arriba Y aquí está, chido No, no sé cómo atinaste esto Güey, es que te pasas de la... Oye, es mucho, güey Se dobló el palo Se dobló el palo, güey No se lo suelte ¿Qué haces? Agua, ven por agua Yo no te tengo Suéltalo Ven por agua Ven por agua, ven por agua No, ya Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar No, que no se junte con la escoria Somos un fracaso Deja, no, deja, güey Eso Mira, no hagas nada Vuelve a meter el crisolado ¿Qué estamos haciendo, güey? Hoy no estamos haciendo Al Jason le duele su manita Está como de bueno Lo sacamos, chido Ese en cada perfil Va a ser que va a salir ahorita Cuando te lo jale con la mano Mira, ahora Espérate ¿Ves? ¿Qué te dije? Sí, soy más listo Está caliente Así como estás ¿Es así? No, otra vez Lo tuerces para el lado contrario ¿Cuánto? ¿Ahí o qué? Ya secamos otra Sí Vuelve a meter Ah Ah No hace falta una mojadita, creo Tú dale ¿Ves? Solito Todo, 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 todo Mira, todo Sácalas, corre de una vez Están, padre Eseñalo Fundimos 170 latas Y antes de fundirlas Eran 2 kilos con 200 Nos dejó 1 kilo con 400 Eso quiere decir que perdimos 800 gramos De pura escoria Y además el aluminio sale con mucha escoria No conviene Y los tóxicos y demás La verdad No fundan latas Es horrible Sandwiches de aluminio Oye, parece una hamburguesa Ah, es el periódico ¿Sí? ¿Vendiendo periódico? ¿Sí? Ahí viene, mira Viendo madrugada Y así de la colonia ¿Vendiendo periódico? Zero ¿Vendiendo periódico? ¿Vendiendo periódico? ¿Vendiendo periódico? ¿Vendiendo periódico? ¿Vendiendo periódico? ¿Vendiendo periódico?